Mi amor Mi caela es la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día En la casa, en una hamaca y que no vaya a borrear Me ama que yo vaya a la cumbia Pues se pone muy celosa por mi modo de bailar Yo le digo, mi caela, mi caela Tien las velas, mi caela, que nos vamos para el mar Esto sí que está bien suave, reque suave Esto sí que está bien suave, reque suave Oiga, compa, no, que es un porro Para bailar con mi caela Oiga, compa, no, que es un porro Porque es el ritmo que enamora mi bien Oiga, compa, no, que es un porro Basta que se venga la aurora Oiga, compa, no, que es un porro Micaela Y ahora en el Bombardino Rufo García Rufo García Esto sí que está bien suave, reque suave Esto sí que está bien suave, reque suave Oiga, compa, no, que es un porro Para bailar con mi caela Oiga, compa, no, que es un porro Porque es el ritmo que enamora mi bien Oiga, compa, no, que es un porro Basta que se venga la aurora Oiga, compa, no, que es un porro Micaela